Uno, dos, tres, cuatro, cinco vehículos autónomos sumergibles. ¿Sí? El buque es el Ciber Constructor, dijimos, de origen noruego. Vamos a incorporar a Enrique Balbi a la comunicación. Vocero de la Armada, gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Un gusto. Gracias por el contacto y saludos también a Lorena. Balbi, entendemos que el sábado lograron poner entre dos y tres vehículos submarinos que serían como los ojos para barrer el fondo. ¿Qué novedad tiene usted? ¿Ya pudieron desplegar los cinco vehículos? Al momento hay tres operativamente. Hubo un cuarto momentáneamente, tuvo un desperfecto mecánico a último momento, lo tuvieron que recuperar y lo están reparando en superficie y después faltaría el quinto. En total la idea es desplegar cinco simultáneamente para hacer un barrido por debajo del agua, cerca del fondo, en corredores de norte a sur, sur-norte. Recordemos que este buque, el Cibet Constructor de la empresa Ocean Infinity, si bien es de origen y bandera noruega del 2014, zarpó el viernes, con muy buena metodología por suerte. El sábado de la noche ya estaba en el área de operaciones y con horas nocturnas empezaron las maniobras para sacar de estiva esos AUV, que son los autónomos underwater vehicles, que son los ojos, como bien decías, Guillermo, porque van a ir haciendo un relevamiento minucioso del perfil del fondo marino con todos los sensores acústicos e inclusive magnetómetros que detectan metales apoyados en el fondo. Por eso esta tecnología, alta tecnología, no utilizada anteriormente, es lo que nos permite renovar las esperanzas. Tenemos esta información.